¿Qué es lo que se llama Leanda Lotharstein? Bueno, soy Leanda Lotharstein, soy licenciada en Ciencias Biológicas y soy una de las directoras fundadoras de Ediciones YAMIQE, que es una editorial que se especializa en libros de información para niños. Tenemos diferentes maneras de elegir los temas, siempre tiene que ser algo que nos interese a nosotras, somos dos directoras, por eso hablo mucho en plural, tiene que ser algo que nos divierta, que nos genere curiosidad, que nos den ganas de conocer a nosotras también. Y ya a esta altura tenemos muchos fans y nos mandan muchos temas que les interesan también, entonces vamos recopilando y vamos abriendo diferentes líneas. Empezamos primero con lo que más conocíamos, Carla Varedes, mi socia, es licenciada en Física, empezamos haciendo libros sobre física de la vida cotidiana y sobre biología, que eran los temas que mejor manejábamos, y después nos fuimos dando cuenta que en realidad el valor que tenía la editorial era una manera de informar, una manera de contar las cosas que no necesariamente se tenía que circunscribir a las ciencias duras, por llamar de alguna manera. Entonces fuimos ampliando y ahí abrimos una línea en ciencias sociales, ahí ya convocamos autores o lectores críticos que nos dieran una mano, tenemos varias líneas en ciencias sociales, después abrimos una línea de filosofía, matemática, diferentes cosas. Y bueno, después hay como estos temas que son como muy taquilleros en el mundo infantil, los dinosaurios, por ejemplo, la ecología, el sistema solar, son temas que en una editorial especializada no pueden faltar. Me parece que lo que uno tiene que cuidar, teniendo en cuenta el destinatario, que en este caso son los chicos, es el tratamiento que se le da a los temas, pero temas hasta uno, hasta ahora no nos encontramos, digamos, tocamos el tema de la muerte, digamos, el embarazo, con mucho cuidado y también teniendo en cuenta los niveles de lectura, no es lo mismo hacer una colección para chicos a partir de 3, 4 años, que para chicos de 8, 10, que se pueden contar diferentes cosas, pero en principio no nos limitamos a nivel tema. Le dedicamos mucho tiempo a cada libro, hay libros que salen más rápido que otros, pero hay libros que pueden tardar 2 años, entonces imagínate, se va a tener en cuenta un tema que está hoy de moda, dentro de 2 años no sabemos qué puede pasar, y además los libros están destinados a durar, la verdad que se leen durante muchos años, entonces no nos basamos en eso. Lo que sí hacemos en muchos casos es incorporar datos, por ejemplo, sistema solar, donde hay mucha investigación y donde las cosas cambian mucho, por ahí incorporamos webs, donde los chicos pueden ir siguiendo, vos hablás de la sonda tal que llegó a Marte en tal año, y después querés ver cómo siguen las investigaciones en este momento, bueno, son páginas que, la NASA, digamos, por decir algo, o sea, páginas, links que van a seguir estando, entonces podés ir actualizando la información por ese lado. Tratamos como ya la divulgación científica, por decirlo de esta manera, es un nicho, entonces tratamos de abarcar la mayor cantidad de campos posibles, hacer un libro como súper específico, yo viniendo de la ciencia tengo un montón de amigos investigadores, y entonces decías, ay, tengo un tema buenísimo, las plantas del desierto de no sé dónde, imagínate, si hago un libro así, lo compras vos y cuatro más, o sea, ya de por sí los temas científicos no son para todos, entonces hay que tratar como de que sean lo más amplio posible, y a nivel país, como decías vos, menos todavía, porque en realidad tratamos de ampliar el mercado también, nuestros libros se venden en toda América Latina, y entonces, si hay algo que es interesante para contar de Argentina, se cuenta Argentina y también se cuenta algo de México, o sea, se cuenta por qué es interesante en sí, digamos, no ponemos el acento en el país. Ser científica, si escribe, porque también somos autoras de muchos de los libros, tiene pros y tiene contras, digamos, uno por ahí dice, bueno, acá tengo que hablar, bueno, estoy explicando esto, tengo que hablar de tal, la primera ley de Newton, por decir algo, que nunca voy a poner primera ley de Newton, sino que voy a contar eso que necesito. Al principio decíamos, bueno, pero si hablo de la primera, tengo que hablar de otras porque es incompleto, no, porque en realidad esto no es un libro de texto, no estamos hablando de Newton, sino que nos estamos valiendo de algo para lo que queremos explicar, con lo cual ahí ya nos relajamos, entonces usamos lo que necesitamos, no buscamos la completitud, sino que buscamos que la explicación se entienda y solo le ponemos nombre a las cosas si es estrictamente necesario, palabras complicadas, por ahí las ponemos, lo mismo, si hace falta y se definen y se explican, pero tratamos de escaparlo, lo que tratamos es que los chicos entiendan el concepto, digamos, y que después si van a acordarse que tenía que ver con Newton, no tenía que ver con Newton, bueno, el que se acuerda bien, el que no, no. La realidad es que cuando nosotros empezamos con la editorial, hicimos primero un relevamiento, a ver qué había, y había muy poco atractivo, los libros que había en las librerías, te estoy hablando hace más de 10 años, eran las mismas traducciones españolas que había leído yo 20 años atrás, que no se entendían nada, y aparte como muy antiguo, el diseño, las ilustraciones, la fotografía sobre todo, entonces, bueno, nosotros decidimos darle mucha importancia al diseño, a la ilustración, a las fotografías, y bueno, y además sectorizar la información, esto que te decía, que por ahí hay explicaciones que son un poco más difíciles, en ciertas colecciones, cuando no las podemos evitar, las ponemos en un apartado que por ahí se llama para los más curiosos, o para los que quieren saber un poco más, y ahí tenés diferentes niveles de lectura, tal que va a saltear eso, porque no le interesa, tal que quiere profundizar, o el que es un poco más grande, entonces por ahí lo entiende mejor, y va a esa parte, los títulos tratamos de que den bastante idea de qué trate, que además tengan cierto gancho, pero bueno, tratamos como de que la página esté bien pensada, la página o la doble, trabajamos también mucho en el esquema doble página, entonces la pensamos completa, pero como que sea limpia, que vos sepas dónde estás, y por dónde seguir, no que te pierdas, porque ya de por sí, por ahí el tema es complejo, y tenés que prestarle atención a la información, y si además te perdés, te mareás dentro de la página, no ayuda a la comprensión. Depende de cada serie, igual hay cosas que van cambiando, para chicos más chiquitos, por ahí tenemos igual muy poco, este género sacado del cuento, y estructura narrativa, muy poco, es todo poco adornado, y vamos más concretamente a lo que queremos contar, y tratamos como de reflejar un poco la charla que tendría un chico con alguien que le está contando algo, entonces tratamos de ponernos muy en lugar del lector que se pregunta algo, y estructuramos, hay muchas colecciones que están estructuradas en base a preguntas, y entonces vos tenés una pregunta por ahí, por doble página, y además son preguntas pensadas, como las haría un chico, por ejemplo, un chico nunca te va a preguntar por qué el eje de la tierra está inclinado, un chico te va a preguntar por qué hace calor en verano, y en realidad tiene que ver con que el eje de la tierra está inclinado, pero la pregunta es por qué hace calor en verano, entonces bueno, nosotros planteamos esa pregunta, la vamos respondiendo, y es muy lindo porque después te dicen, ay, y yo terminé de leer y se me ocurrió una pregunta, y di vuelta a la página, y qué casualidad estaba esa pregunta, bueno, no es casualidad, tratamos como de ir recreando esto de que cuando uno entendió algo, enseguida le surgen nuevas preguntas, un chico que no pregunta nada cuando le explicaste algo es porque no lo entendió, porque si no enseguida le surge una nueva pregunta, y cuando le entendió otra nueva, entonces bueno, tratamos como de recrear ese momento íntimo, de echarle de explicación en los libros, no bajamos línea para nada, para nada, no subestimamos a los lectores, nos parece que los lectores se pueden dar cuenta solos, y de última, formarse su propia opinión sobre los diferentes temas, o sea, no estamos nosotros ahí para eso, bueno, por ahí hay cosas que decidimos no contar, o sea, de alguna manera, omitir, oponer, es opinar, pero sin una bajada concreta de línea de esto es lo que te estamos diciendo y esto es lo que tenés que pensar sobre tal cosa, no, lo evitamos o por lo menos lo intentamos, no sé si nos sale en todos los casos. Yo creo que en realidad tiene mucho que ver con nuestra formación como científicas porque así es como se construye el pensamiento científico, y entonces bueno, es como conectarnos con nuestro lugar de chicas y de investigadoras las dos y de esta curiosidad, y aparte bueno, también tenemos mucho de esto porque uno dice siempre que tenés un científico en la familia o amigo vas a cualquier casa y, ay, ¿qué le teníamos que preguntar? Y le decís, bueno, se nos dan mucho estas charlas, pero en realidad es más un juego que es como nosotras nos conectamos con el conocimiento. Este género existe a todo nivel de edad, nosotros nos enfocamos en los chicos que nos parece, bueno, ahora fue cambiando, ¿no? Esto que voy a decir por ahí quedó como un poco anticuado, pero cuando nosotros empezamos allá por el año 2000, la gente adulta, digamos, de alguna manera se vanagloriaba de no saber nada de ciencia, era, ay, yo no entiendo nada, me llevé física en todo el secundario, no me gusta para nada, entonces, era como una fuera, pero la realidad es que los chicos se enganchan muchísimo, los chicos chicos, el mundo que los rodea, les apasiona siempre tienen preguntas para hacerse y les encanta y no tienen este plurito con la ciencia, se conectan muy bien y entonces, bueno, nos parecían como los destinatarios ideales, si bien no es fácil, realmente, uno tiene que por ahí leer libros de posgrado, investigar mucho, por ahí parece más fácil explicarle cosas a un chico, pero en realidad hay que ir como bajando la información y entender mucho de algo para poder explicarlo de manera sencilla y sin tirar definiciones o terminología, pero bueno, es un desafío, pero nos parece que vale la pena porque lo disfrutan mucho y lo aprovechan. Uno que me gusta muchísimo es Química está en la sopa, que es un libro del que soy coautora, que justamente es una charla verdadera entre dos hermanas, donde una de las hermanas es Química y la otra estudiaba Filosofía y la filósofa decía que la ciencia no tenía nada que ver con su vida y la Química se propone durante un día demostrarle que la Química en ese caso tiene todo que ver con lo que ella hace durante el día y bueno, es la charla que se da entre ellas durante todo el día, bueno, me gusta mucho.